Este 3 de septiembre se cumplió el primer aniversario desde que el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, inaugurara la Farmacia Popular Patagona en el centro cívico de la capital regional. La primera de su tipo en la región y hasta ese entonces la más austral. La Farmacia Popular Patagona en su inicio fue un sueño que rápidamente comenzó a verse como un desafío. Estamos cumpliendo un año ya de funcionamiento de la Farmacia Popular Patagona, donde el principal desafío era poder acceder a todos nuestros vecinos que tuvieran algún tipo de enfermedad, algún tipo de requerimiento de medicamentos y que en las farmacias tradicionales tienen un costo bastante elevado. Así que esto con el tiempo ha dado buenos resultados, tenemos ya más de 500 personas inscritas y esto va creciendo. La farmacia comenzó a funcionar un par de días después de su inauguración apenas con 50 usuarios, quienes tenían las esperanzas de poder adquirir sus medicamentos a un precio que al fin se ajustara a sus bolsillos, ya que en una farmacia convencional el valor podía ser hasta tres veces más de lo que costaba al intermediarlo por la Farmacia Popular. A la fecha ya son 522 las personas que se han inscrito para poder contar con este beneficio, en donde el municipio ya ha invertido este año, 2017, alrededor de 49 millones de pesos solo en medicamentos, lo que resulta ser un positivo balance y también un desafío para la administración municipal que dirige Alejandro Guala. Yo soy una usuaria de aquí de la Farmacia Popular ya hace un año, yo vengo por leches específicas, son unas fórmulas que usa porque mi hijo es alérgico alimentario, de verdad que es un excelente servicio, es muy ameno, muy cordial, muy familiar también, entonces eso entrega también una seguridad en la compra porque aquí a veces la leche no está en Coyhaique tampoco, en la farmacia es tradicional, y entonces en cambio acá sí siempre se da en el tiempo de informar a uno las cantidades que hay, de dejarle quizás algún stock para que uno tenga para su utilidad. Se ha ido avanzando, desde abril de este año hay sistema de cajero facilitando el pago de los medicamentos sin necesidad de regresar al municipio a pagar. Los beneficiarios de la Farmacia Popular son en su mayoría mujeres, 60% del total, y se concentran en dos grupos etarios, menores de 10 años y mayores de 60. A este último grupo pertenece Sonia Godoy, jubilada del Servicio de Salud Aysén, quien sufre de insomnio crónico producto de los extensos turnos de noche que le tocó realizar en el hospital regional. Me enteré por la municipalidad porque hice las consultas y por ahí me enteré y obviamente me interesó mucho porque como jubilada comprenderá que pagar 57 mil pesos al mes y gano 113 es imposible seguir con el tratamiento, entonces gracias a la farmacia puedo continuar con mi tratamiento. Ahora también yo le doy las, como usuaria, le doy las gracias al alcalde, a don Alejandro Guala y a su consejo, porque fue una muy buena gestión la que hicieron, el ayudarnos a nosotros a poder adquirir estos medicamentos que son tan caros. Esta relación se ve reflejada en la forma en que los funcionarios de la farmacia sienten su labor. Equipo compuesto por la químico-farmacéutico Susana Gavilán, Olga Krauss, auxiliar paramédico y en las labores administrativas Gabriela Díaz. La relación del usuario hacia nosotros ha sido excelente, una buena respuesta ante todo, le damos buena atención, así que muy buena. Estoy contenta, me encanta mi trabajo, estoy contenta con lo que hago y bueno, estamos para servir y en realidad agradezco la oportunidad que se me dio. Yo postulé y quedé, entonces estoy gratamente feliz por eso y bueno, espero seguir respondiendo a la confianza que se me dio. Ser un aporte en el ámbito social a la ciudadanía, a los vecinos, me gusta mucho, me enorgullece bastante de poder ser un aporte en esto, en la sociedad. Los invito a que sean parte de la farmacia popular todos los vecinos y vecinas que no reciban los medicamentos de parte del sistema público, que de repente son gratuitos y la gente tampoco está informada. Por ende, si usted no sabe que tiene la gratuidad en el hospital, haga las averiguaciones y si no tiene esa garantía, puede acercarse a nosotros con tres papeles, ¿no? Y sin duda los desafíos continúan en el municipio para mejorar la farmacia popular patagona. Nuestro principal desafío ahora es poder materializar y profundizar los servicios que entregamos en la farmacia. El desafío que se planteó el alcalde Alejandro Gual en el inicio de este sueño, que se fue realizando conforme fue pasando el tiempo, fue que todos nuestros vecinos pudieran acceder y que ojalá pudiésemos llegar con el menor precio posible en el valor del medicamento. Hoy día estamos llegando a valores bastante accesibles y que de una u otra forma han mejorado lo que es el presupuesto familiar. La farmacia popular patagona ya es una realidad y que busca ser un beneficio por derecho para la comunidad. Este aniversario es que durante toda la semana por las tardes estará el equipo instalado en Paseo Horn atendiendo dudas e inscribiendo a la comunidad, terminando con este mismo ejercicio en la localidad de Ñireguao. Usted puede inscribirse solo portando tres papeles, una receta médica para tratamiento permanente, su cédula de identidad y cualquier papel que acredite su dirección domiciliaria en nuestra comuna.